Ya había jurado que el amor ya no le apostaría Que los detalles y las flores no son para mí Que ya pasaron esos tiempos de cosilería Y no hacía falta compañía para ser feliz Puerto Rico Y me salió el tiro por la culata La mirada me delata La apuesta ya la perdí Y ahora que le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Estoy loquita por ti Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin previo aviso No quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste y al corazón Le hiciste un hechizo Me voy contigo nadando en lo hondo Ahora me llaman y yo no respondo A ti te tomo como agüita coco Poquito a poco nos volvemos locos Me voy contigo nadando en lo hondo Ahora me llaman y yo no respondo A ti te tomo como agüita coco Poquito a poco nos volvemos locos No quiero que te tomo como agüita coco No quiero que te tomo como agüita No quiero que te tomo como agüita No quiero que te tomo como agüita Gracias por ver el video